Hola a todos, mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí les hablaré de diversos temas. En esta ocasión les haré una reseña del libro Un Paseo para Recordar de Nicholas Sparks. Y de antemano le agradezco a una de mis suscriptoras, quien fue quien me escribió para que yo leí este libro y lo enseñé. Así que muchas gracias a ti, la de mi queñeres, por recomendarme este libro. Yo había visto la película y me había gustado mucho, es una de mis películas favoritas en el mundo. Pero el libro superó mis expectativas, así que vamos a comenzar con la reseña del libro. Esta historia se trata de Jamie y Landon. Jamie es la hija del reverendo de Beaufort, que es donde está basado la historia. Y Landon pues es un chico pudiente, es hijo de un político, así que él tiene mucho dinero y cree que él es pues lo más popular de la ciudad y que él puede hacer lo que él quiera y se comporta muy rebelde por esa causa. Y eso tiene un trasfondo, es que su padre al estar viajando mucho, no pasó mucho tiempo con su familia y pues eso le dio una actitud rebelde y tan inhumana con las otras personas. Mientras que Jamie es huérfana de parte de madre, su madre falleció en el barco y su padre fue quien la crió prácticamente. Y por eso es cristiana, porque su padre es reverente, es en plan de alguna biblia. Sus amigos le hacen bullying porque ella tiene una vestimenta moderada, es muy conservadora por su religión. E incluso Landon hace eso con ella. Pero ella es tan amable, tan humilde, que no le hace caso nada de eso porque ella dice que Dios tiene un propósito para todo. Y pues, esta historia se pone bastante interesante el día de que Landon necesita la ayuda de Jamie porque él la había tratado tan mal en esos años que le daba pues vergüenza comunicarse con ella. Algo que no me dicen es que el libro está basado en el 1958 o 1959 y la película es más o menos de la actualidad. O sea, salió como en el 2003 aproximadamente. Así que es más contemporáneo que lo que está basado en el libro. Y me encantó todo lo del libro. O sea, no creí que me iba a gustar más que la película, pero siempre lo dicen que el libro es mejor que la película. Y lo demostré. Así que les recomiendo que lo leen. Es un libro que te enseña a valorar la amistad de los demás. Que te enseña que tú puedes amar a cualquier persona sin importar su estatus social o como vista o su actitud. A ese libro le di 5 de 5 estrellas en Good Tricks. Ya pueden ver si me encantó el libro. Además tiene un final muy inesperado. Y lo recomiendo no solamente para los hombres, sino también para los adultos. Porque tiene un mensaje muy lindo de la pureza. Pues yo también creo que Dios tiene un propósito para todo. Y este libro de verdad que lo demostró mucho. Felicito a Nicholas Sparks porque nunca había leído un libro de él. Siempre me encanta sus películas, principalmente de notebook o el cuaderno de Noah. Pero no me había dado la oportunidad de leer este libro. Y le agradezco mucho a esa suscriptora que me motivó a leerlo. Y de verdad, gracias, gracias, gracias. Espero que les haya gustado este video. Que se haya motivado a leer este libro. Por favor, díganme en los comentarios si han visto la película o si han leído el libro. O si no han hecho nada de eso, díganmelo también en los comentarios. Y por favor, recomíntenme libros o cosas que ustedes quieran ver en el canal. Recuerden que este canal es ustedes. Y de verdad, muchas gracias por ver este video. Recuerden que se pueden suscribir al canal, compartir los videos, darle me gusta y ver mis otros videos, mis reseñas. Y también se recuerden que tengo mis redes sociales que son mi Twitter, mi Goodreads, mi Facebook, mi blog. Todo, todo lo dejaré en la caja de la descripción para que ustedes me puedan seguir. A cada rato yo publico cosas. Yo puedo comentar y tenemos una interacción más directa. Así que muchas gracias por ver este video. Y hasta la próxima. Bye.